Bienvenido a Guía del Tarot. Ayudamos a los principiantes en el tarot a entender el significado de cada carta. Nuestros vídeos son fáciles de usar. Simplemente busca tu carta diaria de interés amor, carrera, finanzas o tarot si barra diagonal no. Te tenemos cubierto. Nuestro canal es perfecto para cualquiera que quiera aprender más sobre el tarot y la orientación diaria. Actualizamos regularmente, así que suscríbete. Gracias por elegir Guía del Tarot. Empecemos. Interpretación. La carta del ermitaño invertido a menudo se interpreta como un no o como una señal de que es mejor esperar antes de tomar una decisión importante. Puede ser que estés buscando respuestas a preguntas importantes, pero aún no estás listo para encontrarlas. Esta carta sugiere que hay mucho valor en tomar tu tiempo y esperar pacientemente por el momento adecuado para actuar. Presta atención a tu intuición, ya que te guiará en la dirección correcta. Asegúrate de no forzar las cosas y deja que la vida siga su curso natural. Consejos de acción. 1. No tomes decisiones importantes de inmediato. 2. Tómate el tiempo para meditar y reflexionar sobre lo que realmente quieres. 3. Confía en tu intuición. Gracias por ver. Esperamos que nuestros vídeos te hayan ayudado a entender el tarot mejor. Haz clic en me gusta y comenta con preguntas o sugerencias. Suscríbete para estar al día con las últimas ideas y orientación. Elige Guía del Tarot y nos vemos en el próximo vídeo.